Intima a la defensa a que por secretaría tome conocimiento de la pieza que crea útil a su ejercicio. No puede un proceso extenderse por más de 10 años y este proceso tiene alrededor de 16 años. Nosotros entendemos que si contestaron el recurso no hay nada nuevo que presentar aquí. La justicia tiene que condenar a esos delincuentes y además tiene que restituirle al Estado el patrimonio de su propiedad. Yo le pido al presidente Danilo Medina respetuosamente que le dé marcha atrás a esa decisión. Porque es obvio que aquí en el país hay casi un consenso en la mayoría de la gente que tiene que ver con este proyecto de que hay ahí robo de bienes públicos. Este proceso de canibalización del Parque Nacional Jaragua está ocurriendo en otras áreas. Lo que está pasando en este momento es un fraude a la ley y a la constitución.